Y del aeropuerto a las playas de Acapulco, vea, llegó, así es como llegó, Acapulco al puente de Día de Muertos. Comer, beber, tomar el sol y entrar al mar entre cientos de personas pareciera válido y un indicativo de que la pandemia está superada. ¿Usted sí cree en el coronavirus? Claro que sí, hombre, se está matando a mucha gente. ¿Pero a usted no le da miedo contagiarse aquí en la playa? Claro que sí, porque viene mucha gente de otros lados y eso nos puede afectar. ¿Pero a pesar de esto usted está disfrutando las playas? Pues sí, porque nunca tenemos un chancecito y ahorita que estamos por acá, pues siquiera disfrutar un ratito. Acapulco estuvo este domingo casi al 40% de la ocupación hotelera en sus tres zonas, la diamante, la dorada y la tradicional. Prácticamente nadie respeta las medidas preventivas básicas como el uso del cubrebocas y la sana distancia. Pues sí, sí me da miedo, pero... Pues bueno, estamos aquí, ¿no? Nada más estamos en nuestro grupo y ya, o sea, no nos metemos con nadie y... Venimos 16 integrantes, venimos en autobús. Todos estamos aquí, de hecho, desde que subimos al autobús, usamos el cubrebocas y el gel antibacterial. La mayoría de las personas dicen tener miedo de contagiarse, pero aseguran que cumplen con medidas preventivas y que salir a las playas es válido para convivir con la familia y desestresarse. Pues sí, nos da miedo, pero también hay que desestresarnos un poquito del estrés del trabajo. El pasado 22 de octubre, el gobierno de Guerrero informó que se incorporarían brigadas policíacas a recorridos de playas para garantizar que se cumplan las medidas de prevención, lo cual no ha sucedido. Para Imagen con información de Ángel Galeana. Es que no tiene que venir nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Todos nosotros somos responsables de nuestra salud. Todos y cada uno de nosotros somos responsables también de la salud de quienes tenemos cerca, de no contagiar y no contagiarnos. En Veracruz la pandemia no detuvo el bailongo, ¿eh? Por lo menos 500 jóvenes se reunieron sin cubrebocas, 500 jóvenes, sin cubrebocas ni sana distancia. Esto fue organizado por el grupo Familia Sonidera Jalapa, quien ya tiene reportes por otros eventos durante la emergencia sanitaria. La policía y elementos de protección civil tuvieron que desalojar el lugar. Veracruz ocupa el sexto lugar a nivel nacional en número de contagios por coronavirus. ¡Gracias!